CEP informa En compañía de niñas, niños y adolescentes apasionados por la lectura, la secretaria Leticia Ramírez Amaya inauguró la edición 40 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2022. Durante el evento, la titular convivió con alumnos de educación básica y media superior, quienes expresaron su gusto principalmente por libros de ciencia ficción y suspenso. Durante su participación en la segunda reunión de Coordinadores de Operación Territorial del Consejo Nacional de Fomento Educativo, la subsecretaria Marta Velder Nández Moreno y el titular del CONAFE, Gabriel Cámara Cervera, sostuvieron que la transformación educativa que impulsa el gobierno federal responde a las necesidades actuales de la población, sobre todo en comunidades menos favorecidas. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez informó que del 14 de noviembre al 20 de diciembre se realizará la tercera y última emisión de pago de los programas de becas para el bienestar de educación básica, media superior y superior en 2022. El cuarto de Demetrio, dirigido a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 17 años, busca ofrecer un foro abierto para que sus participantes platiquen con toda libertad de sus intereses, preocupaciones y necesidades. Se presentará semanalmente en el canal Ingenio 14.2 de Televisión Abierta a las 21 horas. Durante su participación en la Cumbre Nacional de Mujeres Líderes con el EPEP, la secretaria Leticia Ramírez Amaya llamó a reconocer y valorar la participación de las mujeres en los colegios, en el ejército, en sus actividades, sus oficios y profesiones. Enfatizó también que el liderazgo de las mujeres no es una concesión, por lo que todos los días debe construirse y fortalecerse en los distintos sectores. En conjunto con el Ministerio de Educación Francés, inauguramos la reunión anual de la Red de Investigación México-Francia para que las instituciones de educación superior, así como personas universitarias mexicanas y francesas, intercambien experiencias y proyectos en un marco de igualdad y espíritu colaborativo. La secretaria Leticia Ramírez Amaya dio posesión a Nora Rubalcaba Gámez como nueva subsecretaria de Educación Media Superior, quien es licenciada en Educación Media con especialidad en Ciencias Sociales por la Escuela Normal de Aguascalientes. Gracias. 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 Gracias.